Este cuadro es una especie de grafiti sobre un mural, que es lo que imita un mural, aunque es un contrachapado de 90 por 110. Aquí está todo simbólico, la bandera palestina, Tosh War, Tosh a la guerra, Tosh a la guerra. Lo repito, Krain, lo he puesto en inglés, la OTAN, hay elementos como los aviones, carros de combate, no carros de combate, los barcos de guerra, las fragatas, no barcos de guerra. Es una pared y se ha roto la paz. Por eso el cuadro también se llama Se ha roto la paz. La paz se ha roto porque en este tiempo en que vivimos parece que el mundo se ha vuelto loco. Quiero hacer un vídeo en Youtube, para publicarlo en Youtube, porque tiene un gran medio de difusión mundial. Este cuadro que es una denuncia contra la guerra, contra las guerras que estamos sufriendo, pues he pensado que es lo que hago. Este es un cuadro sobre el contrachapado de 90 por 110, un cuadro grande que se puede ver en una exposición. Aquí ya usé mi mano, se titula, lo he titulado, La paz se ha roto, o se ha roto la paz. La paz como senda de esperanza. Es que la paz, la palabra paz es una utopía, no existe, nunca ha existido, ni habrá paz, nunca. Porque la paz es una utopía, una utopía. Lo que no comprendo yo, que en los tiempos modernos, que actuales, con los medios de comunicación que hay, con la ONU, con los medios de seguridad, con todo, haya guerra. Una guerra de invasión, Rusia invadió a la Ucrania. La tengo allí arriba, amarillo, con la bandera azul, puesto ucrania en inglés. Esta es mi mano. La mano blanca, la mano desarmada, que pide a gritos, no war, no a la guerra, no en inglés. Soy español, pero también tengo que enseñar a otros. El símbolo de la paz, ya es de un pintor inglés de 1958. Ya se usó contra la guerra de Vietnam y contra todas las guerras, se ha usado. Es un símbolo mundial, pero se ha roto. La paz se ha roto. Este símbolo está roto. Hoy día está roto. Es lo que yo denuncio. La denuncia de la paz se ha roto. Esto es un lazo. El lazo de la paz. No guerra. También son a base de los símbolos. Estos son los señores de la guerra. Son fantasmas. Que son los que no dan la cara, los que están detrás, los que instigan a que el pueblo se mate. Después, un avión, un F-16. Pero puede ser cualquier otro avión de cualquier país. Si invierte más en armas de la guerra, todavía estamos con la idea de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es una idea ya de los griegos. Yo qué sé. Un tanque, no, un tanque. Una fragata, 110 de guerra. No, a la guerra. Ya para terminar, porque no quiero pegaros una paliza. Yo invito a los pintores de hoy día que hagan sus obras antivélicas. Que denuncien porque somos pintores contemporáneos. Vivimos en este tiempo y debemos de denunciar lo que vemos. Palmeral, mi firma. Hay quien me dice, es que esa es una firma muy grande. Bueno, la firma forma parte del cuadro. Porque yo firmo y me comprometo con el cuadro. Hay quien pinta detrás su nombre. O no quiere dar, hacerse ver, pero hacerse ver. Otros dicen que no quiere estropear el cuadro. No, no. Tu firma no estropea el cuadro. Un Picasso le da valor al cuadro. No es que yo vaya a pretender darle valor al cuadro con mi firma, que no tengo una firma. Reconocida internacionalmente. Pero hay que firmarlo en grande. Porque, repito, la firma forma parte del cuadro. Esto es un grafitero, yo, que he pintado mi firma. Y he dejado mi firma. Y yo prefiero ahora que el espectador, el lector, el youtubero, haga sus propias reflexiones. Yo he abierto esta parte. El pintor tiene diferentes etapas. Yo he terminado también una etapa de realismo, de retrato, con armadura. Pero ahora, a partir de agosto, yo he empezado una serie antibélica. La paz se ha roto y de ahí va el tema. ¿Cuántos cuadros voy a hacer? No lo sé. Bueno, no pego mal a la pareja. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.